La luz Tú ponte para acá Eso Ahí Sí se ve bien Sí, aquí pones la música sexy, ¿no? Tal vez ¿Qué onda chicos? ¿Cómo les va a esperar que estén? ¿Qué onda chicos? ¿Cómo les va a esperar que estén muy bien? Porque el día de hoy, 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 hoy Vamos a hacer un unboxing Mi primer unboxing que es para el canal Y espero que les guste la verdad porque es Una cosa freaky que a mí me encanta Ya saben, como juego World Warcraft Y siempre lo de repetir una y otra y otra vez Pues hoy vamos a hacer sobre una figura de acción Bueno, no es de acción, una figurilla Que es de Silvanas, la nueva jefa de guerra De la Horda Actualmente en el parche 7 Que es de Leijon Entonces aquí estoy con Andrés que me está sosteniendo la cámara Hola Entonces él me va a ayudar haciendo el unboxing Primero, antes de empezar Quisiera contarles la experiencia del día de hoy Pues hoy con Andrés Habíamos decidido hacer Hoy tocó la postulación, o sea, esto lo ven mañana O sea, ayer, ayer jueves Hoy es viernes De lo que están viendo hoy O sea, si me entienden, ¿no? What? What the fuck? Bueno, en total El Andrés me ayudó a postular La, la, la Y aparte de eso Fuimos a la Politécnica Porque ahí quiero ir a estudiar y todo A verificar ciertas cositas Luego de eso Fuimos a la espiral Y compramos el objeto Que les voy a hacer el unboxing Compramos este llavero también de aquí De la Horda De la Horda World of Warcraft Y estos guantes Ya los tenía Desde una convención Que el Andrés También me acompañó Hace, ¿eh? ¿Cuándo fue? En el 2014, ¿no? Sí, ya unos dos a tres años Sí, 2014 Bueno, entonces total Eh... Esperen, cierre la ventana Porque tal vez Por el sonido de afuera Bueno, esto está mal No lo hagan, chicos Pero después Pues si eres Eres una persona como yo Y quieres hacer las cosas bien Y la gente mismo Te opresiona a hacerlas Porque llegó un momento En el que El local donde Adquirí yo mismo Las entradas para Porta Pues había para Evaneses Publicidad de Evaneses Para Evaneses también Entonces Andrés quería su póster Su póster de Evaneses No había, no había Recuerdan Si es que vieron el video de Porta O sea, el video de concierto de Porta EpiBlog, la, la Ahí había un póster Y ese póster Está aquí Y me van a decir ¿Qué pasó? Pues lo robamos Lo robamos Hicimos vandalismo No, no, vandalismo Bueno Vandalismo a medias A poquís Así un poquito Porque técnicamente Tocó despegarlo Sacarle las tachuelas Y está aquí Esperen Traído desde la Casa de la Cultura Desde la Casa de la Cultura Y... No sé El Andrés le entraba en pánico Y yo era así Y andando sacando Brian, ya viene Y yo digo Ah, Andrés Hay que sacarlo Entonces aquí está Un póster Promocional Ojo, estoy haciendo Publicidad de Evanescence Y se pone otra vez ¿No? Ese video es el El grupo de Figu Así Y mi team Ecuador Eso Se ayuda con la publicidad Entonces ya saben chicos Si es que quieren Si es que quieren ir a Evanescence Viene Amy Lee Con tu nuevo grupo 27 de abril Eh... Las entradas todavía están a la beta Todavía no sobran Vox generales Y VIP Ya bueno Los precios no No vamos a decir Porque la publicidad No es pagada No lo vamos a hacer El trabajo completo Vamos a seguir Con lo que en verdad importa Aquí está Espérase Esta es Como ya dije Silvanas Eh... Un perdón por el... La estructura de la caja Porque en aduanas Las aduanas de aquí de Ecuador Creo que como muchos países Pero aquí No sé Y respetan eso Cuando pides algo de afuera A través de Estados Unidos O de otro país En las aduanas Creen que cargas droga Yo que sé Y les vale mierda Lo que haya Lo que... La caja A veces uno quiere la caja También a veces más Quiere más la caja Que el producto que hay dentro Pero No sé Lo abrieron así Y para ver si es que había droga Y como que en esto Fuera caber droga Yo no le veo Donde pueda caber droga Porque es todo transparente Y como pueden ver Y no sé O sea Yo creo que Simplemente Sin abrir la caja Ya se vería Si es que poseyera Poseyera droga Si bien dicho Bueno Vamos a iniciar Sin más Me siento como Prince Jaume Así que voy a poner Una parte pequeña De Prince Jaume aquí Porque de esa idea saqué Dije Oh esa Silvana está guapísima Yo la quiero Bueno Un regalito Podríamos decir de Navidad Que me gustaría abrir Aquí con vosotros Porque Es de Warcraft Solamente os digo Que es algo de Warcraft ¿Queréis verlo? Venga vamos Bueno pues Toca empezar a grabar Voy a encender el foco Aquí tenemos El Enseñar el foco Y nada Vamos a ¿Qué? ¿Pero qué? Si aún no es Navidad ¿Esto es un regalo? ¿Esto? ¿Va en serio? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Empezamos con los regalitos Hemos Abierto un Arzas Que es muy pequeño Y ahora vamos a abrir De la horda A Silvanas Que es un poquitín más grande Y como veis Ya cambia el tipo de juguete El tipo de escultura Podríamos decir Tenemos la de Arzas Que es en plan graciosa Y esta ya es en plan Más realista Y está también Muy chula la caja Como veis Aquí atrás Silvanas También hay una de Arzas Parece ser más o menos Del mismo tamaño Ya que aparece ahí Abajo Y nada más No tiene nada más Por aquí Ni por atrás Así que vamos a abrir Y ver como es Silvanas Bueno como una breve explicación Quiero hacer un resumen De lo que había subido El video anterior Hace mucho De un mismo World of Warcraft Que porque O sea me encanta Silvanas y todo Entonces como resumidamente En la costa abrupta Si es que vieron el video Hacemos recuento Y para las personas Que no sepan pues En la costa abrupta Donde se hacía La invasión de la legión Estaban defendiendo Tanto la horda Como la alianza En ese mismo momento Y Silvanas fue Quien logró salvar a la horda Porque la horda En ese momento Estaba perdida Estaba perdiendo Cae Thral Y cae en ese momento Boljin Y pues en el momento Que Silvanas se da cuenta De eso Lo salva Y tiene que hacer Una retirada técnica Urgente Y de esa manera Pues hace sonar el cuerno Para llamar a las Valkyr Y hace creer A la alianza Que la hemos traicionado Dejándole a su suerte Ahí mismo En la costa abrupta Para que ellos mueran Pero ya saben Que eso no fue así De manera resumida Entonces la horda Entre comillas Se salva de la legión Y abandona la alianza En su suerte Y se da La muerte de Varian Por nuestra culpa Entre comillas Por la alianza Con la muerte de Varian Gen Que es él Jura venganza Contra Silvanas Que daría casa La mataría Y todo eso Dada todos los acontecimientos Llegó un momento En el que Boljin muere Muere Y se necesitaba elegir Al nuevo jefe de guerra Llama Silvanas Convoca a todos los jefes De todas las facciones A una reunión importante En ese momento Brisa veloz Ven Acércate Boljin Mucho no lo entenderán Pero Debe salir De la sombra Y liderar Debe Ser Jefa De guerra Y pues Dada la conclusión Silvanas Justo en el Pre parche Para Leyon Se convierte En la nueva jefa De guerra Reina de los renegados También Y ahora Pues de la horda En concreto Boljin Ha muerto ¿Quién de vosotros Me ayudará A vengarlo? Aquí está Silvanas Aquí está Artas Que también lo vimos ¿Te acuerdas Andrés? También lo vimos En el DC Bueno También vimos a Artas En el mismo local Que conseguimos Las Silvanas Y ahora sí Sin más dilación Vamos a comenzar Aquí está Silvanas En mi cojito Silvanas Windrunner Español Bisa Veloz Despacito Ojo Esto no está abierto En serio El Andrés es consciente Tanto como yo De que para nada Lo hemos sacado antes Aquí está Ah no De aquí De aquí Está doblemente asegurada Doblemente asegurada Oh Sí Primero vamos a sacar esto Que es la base Despacio Despacio Sácala con cuidado Cuidado Pobes Pobes Ten cuidado Cuidado Pobes Esponja Cuidado Pobes Esponja Ten cuidado Ten cuidado Pobes Esponja Patricio La tapa ya salió Ahora me toca a mí Creo que yo también Debería abrir esta Mira las orejas Están negras Ah una cosa No es la original Creo que no es la original Porque me dijeron que era copia Pero para hacer una copia Está bastante bien hecha Los detalles y todo ¿Se ven? El arco Esto me da miedo Que se rompa A ver si ha sido medio Ok Es ágil Despacio Sácala con cuidado Todo suavecito Todo suavecito Las piernas El cuerpo El cuerpo Las orejas El único detalle Que no me gusta mucho Es que las orejas Están como oscuras A diferencia del color De la piel de acá La capa es muy Muy blandita El arco está bien hechito Me da miedo Que se rompa O me lo cargue En algún momento Creo que se lo puede sacar Parece No no Después la friego Las bufas Están bien Todo está bien Yo la siento bien A ver Ahora Andrés Dime tu opinión En mi opinión Profesional Está demasiado sexy ¿Ya? Muy muy sexy Yo solo con verla Fuera de la caja Yo sabía que tenía Muy buenos detalles Esta es una figura Bien hecha Para ser semi original Yo no conozco mucho De Warburg Pero puedo decir Que esta figura Está muy bien hecha Debo felicitar Al propietario Por haberla conseguido Aquí vamos a colocarla En la base El Andrés sabe Sabe bien O sea La conoce más o menos La conoce más o menos Porque yo he hablado de ella Oh muy guapo Está Está lista Tiempo atrás Fui una errante Juré defender Al pueblo de Lunargenta Hasta mi Último aliento No fue suficiente Aún así Mi tierra Ardió Pero esos días Han pasado Y la historia No se repetirá Soy Silvanas Reina de los renegados Y quien no me sirva En esta vida Me servirá En la siguiente Si me encanta Espera El pie de atrás Flota Si La base Es únicamente Hay que coincidir Los puntos Que tienen el pie de adelante Si aunque Si ya se enfocó Ya se enfocó Si flota O sea como que flota Está caminando Obviamente está caminando Pero yo creí que Claro Con algún pie Sujeto en la tierra Y con el otro Para poder andar No creo que si La verdad es que Yo estoy muy feliz Con el producto Cruceando Y queriendo saber Donde la compré Pues en el mismo lugar Que me gana algo Por el publicidad Bueno Ya soy agradecido Así que La publicidad va gratis Con esto Your store Your store Es el local Donde compré En el espiral Creo que es cuarto piso Ya no saber cual es Porque ahí mismo Compré las entradas Para el Harry Que en cosplay 3.0 Que fui junto a El manches Jorge Y el andrés Que aunque no No se ve en el video El está ahí Con nosotros también Y creo que es todo Entonces chicos Espero que les haya gustado Pónganle Yo me siento aquí al lado Sí Espera Aquí tenés Ya Bueno chicos Espero que les haya gustado Este unboxing Si es que les gustó Danle like Ya saben Donde la compré Creo que es bajo pedido Y se demoró Un mes Tres semanas Más o menos Y bueno Creo que es todo Espero que les haya gustado Nos vemos a la próxima chicos Chao Nos vemos Maldita alma En pena No sabes con qué estás jugando Ríndete Las Valkyrie son mías Silvanas Silvanas Tu afán de inmortalidad Te ha vuelto vulnerable Obtendré Mi Venganza Por Warriors Por Gineas Por Mi Hijo Parece que te he sobreestimado Viejo lobo Me arrebataste el futuro a mi hijo Ahora te he despojado del tuyo No